¿Qué tal amigos? Aquí estamos con un nuevo video más, espero que se encuentren muy bien. Nosotros somos... ¡LOS FITS! Y nos encontramos acá en la casa del mismo ganador de la sesión de fotos. Nos encontramos acá todos los que viven para presenciar la toma de fotos. Como vimos en el que prometió en el video anterior. Y con ustedes tenemos al ganador. Pues bueno amigos, nos encontramos acá con el ganador de la sesión de fotos. ¿Qué tal amigos? ¡Mucho gusto! ¿Cuál es tu obra? El ganador Francisco Gugumeta, como habíamos comentado en el video anterior. Él fue mi mismo ganador. Y bueno amigos, dinos cómo te sientes sin haber ganado esta pequeña sesión de fotos. Nuestro primer concurso que hicimos, ¿cómo se tripa? El primer aviso. Lo siento por ganador, ¿no? Fue un ganador. No pensé que... No pensaba. No pensaba. No pensaba. Y les agradezco por haberme hecho. Y... Con mi siento personal de estar con ustedes. Eh... ¡Gracias! ¡Gracias! Eso. Y bueno amigos, este... Vamos a presenciar lo que es la sesión de fotos. Quédense con nosotros. Entonces, ven en otro combo. Vamos a presenciar. ¡Gracias! 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 Bueno, ya acabamos de terminar la sesión de fotos. Que hayan una larga sesión de fotos. Mechando, ¿cómo te sentiste con esta sesión de fotos aquí con los clubes? Pues, la verdad. Así que hayan tenido y yo una sesión de fotos. Pues, no. Pero... Sí. A la vez, estoy un poco nervioso, emocionado. Y... Feliz también porque me hagan la sesión de fotos. Y... ¡Gracias! 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 Una suena de fotos. Me constata y... Meeganamos, ¡gracias! Y... maldita l ventas. Y... Son muy buenos chicos, ho he convivido con ellos. Quizás hace poco tiempo, pero... ¿S OLEDs y si me han visto cuando ellos son muy buenos chicos? Y suscríbanse al canal. Oye amigos, estamos acá en el productorio de... Como esta... ¿BOMISTA? En... No, este. ¿Dónde nos encontramos publicados, Francisco? Estamos publicados. en carteras, vistas y actores en 1980 o más conocido en el hotel AMBAR. Bueno amigos, como acabo de escuchar estamos aquí directamente del hotel AMBAR, para cualquier emergencia dental, que pague un car o que necesiten acá y con algún servicio dental, porque aquí con el mejor, su puerta, le da con gusto y hacer que se caminar acá con él con muy buenas personas y eso sería todo. Y la referencia de hotel AMBAR, no se vayan a confundir, muchas veces se responden y ya están en el hotel, ya están en el hotel, ya están en el hotel. ¡No! ¡Lo he dicho! Frente al hotel. No, de hotel. Frente al hotel. Vale. Bueno amigos, eso fue todo de los pirulis, no olviden dejar su comentario, síbanse, lo que he dejado en el live, que le pido la camarita para el交 hablamiento, para todos los pirulis. Así que a todos nosotros, ¡Vamos! ¡With Hoppysh! ¡Gracias! ¡Gracias!